Este video del mundo de Iván está siendo llevados a ustedes gracias a El Calabozo del Robot. En El Calabozo del Robot vas a poder encontrar videojuegos nuevos, vintage, playeras, pijamas, ropa para chica, cómics y hasta tazos. Así que hay de todo en El Calabozo del Robot. El Calabozo del Robot es la tienda Geek Gamer de El Mundo de Iván. Búscanos en nuestras redes sociales. Estás viendo este video en un canal apto para mayores de 17 años. Este video no contiene publicidad pagada y ningún tipo de patrocinio. Wow, ¿qué es esto? Bueno, pues son las nuevas latas de Pringles que ya muchos estamos acostumbrados a ver. Por aquí dice, podrás ganar un cuarto gamer. Dos sillas gamers y tres audífonos y butchers. No sé qué es eso. Bueno, aquí dice www.pringles.com y esto es Misión Buya. Andrew. ¿Quién demonios es Andrew? ¿De qué juego es? No dice de qué juego es. Está muy raro. Parece un personaje de videojuego bastante genérico. ¿O será de Free Fire o algo así? Pues no dice en ninguna parte. Ah, bien, es de Free Fire. Acá, vale. Free Fire Hyper. Oh, es Hyper. ¿Y la X no se pronuncia? No sé. Premios diarios. O sea que todos los días hay premios. Ah, pero premios dentro del juego. Sí escaneas este código. Me imagino que hay algo de abajo de la tapa. ¿Será que hay algo de abajo de la tapa? No lo sé. Vamos a escanear el código a ver qué dice. Escanear el código. Se supone que esta promoción está presente. ¡Ah, está! Vamos a ver. Revisión a otro país. Aceptar las cookies. Ah, a ver qué país. Ah, aquí está en Costa Rica. ¿Qué? Costa Rica y El Salvador. ¿Por qué no está Guatemala? ¿Qué basura? Creo que me voy a tener que quedar en El Salvador entonces. ¿Qué pasó? ¿Ya no volvió a cargar? Me salí y ya no volvió a cargar. Aquí está. Participa acá. Mmm. Hay tres sabores diferentes. ¿Por qué esto? ¿Por qué ya no sé yo? Vamos a ver. Bueno, y el otro personaje no lo he encontrado. Yo solo he encontrado dos personajes. Vale. Sigamos. Nos quedamos en Costa Rica. No hay para Guatemala. Qué raro. Me parece sumamente raro. Porque yo lo compré en el supermercado. De hecho, vieron el video del principio. Ah. Bueno. Se supone que sí. Hay una lata grande también. Hmm. Qué extraño. Vamos a ver qué dice el Facebook de esta robosa. ¿No? Pues. Ah. Medio ahí está un poquito la publicidad y ya. Bueno. Así que entonces, volviendo a las latas. Yo me encontré esta otra también en el supermercado. Y este dice Maxime. Vamos a verlo. Le dije que parecían personajes genéricos de videojuegos. Y es que parecen. La verdad es que los personajes de Free Fire. Bueno. Yo no juego Free Fire. No quiero insultar a nadie. No quiero insultar a nadie. Pero para mí. Es uno de esos juegos que no sirven. Pero. Yo soy de otra generación. Yo jugué en consola. Desde que era niño. Así que. No me hagan caso. Si a ustedes les encanta Free Fire. Qué bueno. Miren. Hay promoción. De Free Fire. Y eso está genial. Porque entonces significa que es un juego. Que sí está. De moda. Y solo encontré la lata pequeña. Así que ahora me da curiosidad. Están las tres latas grandes. Y las tres latas pequeñas. Shiro. Pero en serio. No encontré ninguna lata. Del sabor original. Con. El diseño. Solo encontré. Las dos grandes. De. A ver. Esta es de queso. Y esta es de crema y cebolla. Solo estas encontré. Y esta pequeñita. Con el otro personaje. Bueno. Realmente no lo sé. No sé. Cómo está esta promoción. Está chilero. Que saquen este tipo de promociones. Que sean gamers. Y bueno. En el próximo video. Nos vamos a algo más gamer todavía. O bueno. No más gamer. Pero sí. Gamer también. Así que. Yo los veo a la próxima. Larga vida prosperidad. Y que fuerza. Los acompany. O sí. Les gusta este tipo de promociones. Que las marcas hagan. Donde sacan personajes. Y que pueden coleccionar la lata. Por ejemplo. Si a ustedes les gusta Free Fire. Pueden coleccionar las tres latas. Y eso va a estar genial. O las seis latas. Porque hay chiquitas. Eso está muy genial. Porque. Figuritas. De Free Fire. Pues. No es lo mismo. No es lo mismo. Todo el mundo puede tener las figuritas. Pero este tipo de cosas. La gente suele tirarlas. ¿Por qué? Porque es un empaque. Y se las comen las papas. Y ya. Pero bueno. Déjenme en los comentarios. Ustedes qué opinan. Y yo los veo. En la próxima. Oh sí. Ah bueno. Esta se la voy a estapar. Oh. Pueden... No. 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 Gracias.